¿Cómo se dice que este programa... Unión transitoria de partidos. Claro, ¿sabés por qué digo esto? Porque yo, vos, me conocés hace muchos años, mi programa siempre se dedicó a hacer política abierta, vinieron todos ustedes. Ahí comienza la Cámara Intrusa. Con el señor Rafael de Martino, ex todo. El programa se llama Sociedad en Formación, el estudio del picadero. Los cómplices, Escasio, el director, toda la producción, aunque su hija. Bueno, Sebastián, ¿viajás allá, Mar del Plata? Viajo a Mar del Plata, sí. ¿Las Olimpiadas de qué? Matemáticas. Matemáticas. Yo soy campeón de matemáticas en el Uruguay. Yo soy uruguayo. Claro. Y bueno, estoy convidado. ¿Qué edad tenés vos? 22 años. Estoy invitado para ir a Mar del Plata. Yo no voy a competir, porque... Perdón. ¿Te desfrío? No, estoy un poquito nervioso. ¿Se puede... ¿Se puede fumar? ¿Se puede empezar revuelta? Sí, no hace falta. Salió barro. Sí. Sí. ¿Qué edad tenés vos retomo de dónde...? ¿Dónde dejaste? Sí. Que de acá es Uruguay. No, a Mar del Plata. A Mar del Plata. No. Bueno, yo viajo a Mar del Plata, soy uruguayo. Si querés te pregunto yo. Bueno. ¿Cómo llegaste a este programa? No sé. Acá estás. Acá estoy. Bueno, decís una cosa. ¿Cuándo viajas a Mar del Plata? ¿Esta semana? Ahora. ¿En un rato? Sí, sí. A las diez y media sale el vuelo. ¿Qué vas a hacer en Mar del Plata? En Mar del Plata, sí, estoy invitado porque, como te contaba antes, yo tengo un coeficiente mental bastante elevado para lo que es... ¿La matemática? No, no, para la vida. Para chamuliar, más o menos. A raíz de eso me becaron, me invitaron de la NASA. ¿Cuándo te vas a la NASA? Ya estuve en la NASA. Estuve once meses. Porque... Yo primero quiero contar que la vida es matemática, ¿verdad? Es todo, matemática en la vida. Uno dice, dos por tres llueve. Esperá, se va a tener un pomo. Esperá, ¿cómo es esto? Todavía me preguntaste, ¿a qué vas a Mar del Plata? Hace dos horas estamos dando vuelta. Con esta nota. Y la gente quiere decir, ¿a qué vas a Mar del Plata? La matemática es una ciencia exacta que no se puede desvirtuar, ¿verdad? Y... Yo escribí un libro. ¿Lo trajiste? Me imagino. No, no lo tengo acá, pero lo escribí. En donde planteo una teoría muy interesante. Si querés te la cuento. Sí, a ver. Es que todo... No sé dónde... Que todo... Todo es matemática. Todo es matemática, como te decía antes. Sí, sí. Y claro, no es mía la teoría, ¿no? Pero yo la traigo a colación, digamos, del tema, porque es muy interesante. Si bien es un poco filosófica, un poco matemática, es... Parte de los planetas, digamos. Esperá, esperá un ratito. ¿Podemos cortar? No te pesa mal, pero no entiendo un carajo. ¿Cortamos, no? No. Perdón. Tal vez no sea un poco claro, lo que pasa es que no sé cómo... No, lo que pasa es que si vos sos campeón mundial de matemáticas, plato, no te pesa mal. No, no, no. Decime a qué mierda vas a amar de plata. De hecho, la nota no quería hacerla. Me la hacen ayer. Está dando vuelta, está dando vuelta. No te pesa mal, ¿viste? No, no, no. Empecemos de vuelta, a ver. Hagamos un... ¿Podemos pensar que vos de vuelta? ¿Vamos a estar mucho tiempo? No, no, ya venimos, ya venimos. Bueno. Tampoco sea así conmigo. Yo nunca estuve en un canal de televisión. No, no. No es muy pedante lo suyo. No, no es pedante lo mío, flaco. Solamente digo que sé concreto. Pero usted tampoco me ayuda. Si yo le dije que nunca estuve en la televisión, tampoco me ayuda. Te servía agua, incluso. ¿Cómo no te ayudé? Te sirvo de vuelta, mirá. Yo tampoco quería venir. Usted habla como si yo estuviera contigo. No, pero oye, vos hablás de lo que sabés. Yo no estoy diciendo que hables de los dinosaurios de... ¿Está bien? Hablás de lo que sabés. Dame una servilleta. Flaco, tengo cinco minutos. ¿Hablamos de matemático o no hablamos? Sí. No es que yo sea pedante. No, pero... Si no viste mis programas, mi browser, son casi cómicos. Pero estos ya, viste. Estás quemó mitad, qué sé yo. Parece que usted tiene muchos años de televisión, yo no. No tengo años de televisión, yo. Discúlpeme, yo no se lo abadré. No, 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 no. Vamos, decime, házeme la señal. Toma dos. Fui campeón mundial de matemáticas el año pasado, no, el otro. El otro, en el 96. En el 95. Y bueno, viajo a Mar del Plata. Ahora en un rato. Bueno, estoy invitado realmente para demostrar, como te dije antes, que un chico de 22 años pudo trabajar en la NASA como yo. Lo que dijiste antes, olvídate. Decime lo de, lo de, con qué ganaste. ¿Cómo se llama la prueba de ganaste? Eh, en matemáticas. Olimpíada de matemáticas. ¿Con qué prueba ganaste? Ah, pues, son seis pruebas que constan de tres partes cada una. Y, digo, no las voy a explicar porque no las entendería, no las, no creo que las entiendan. ¿Tiene un nombre? No, 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 son problemas matemáticos, simplemente. Pero, bueno, ¿te vas a Mar del Plata? A mí a Mar del Plata. ¿Qué está pasando en Mar del Plata? Pues, en Mar del Plata se celebra la Olimpíada de Matemáticas. Por primera vez acá en Argentina. Eh, la Olimpíada se empezó a hacer en 1950, o sea, no es de ahora. Se celebró en Rumania. No, 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 no es de ahora. ¿Qué va a hacer a Mar del Plata? Porque la gente que está esperando, el tipo que está viendo este Mar del Plata, ¿qué piensa? Dice, ¿qué va a hacer a Mar del Plata el campeón mundial? ¿Qué va a hacer a Mar del Plata el campeón mundial? Te invitaron, ¿quién te invitó? Y, bueno, me llamó la gente de la embajada y me invitó a Mar del Plata. Bien. Como te decía antes, quiero contar un poquito que el libro que, si puedo, sobre el libro de la teoría, que no es mía, ¿no? Es una teoría muy interesante de Elias Krum, que dice que todo punto gira alrededor de la matemática. El tango es dos por cuatro. Claro. Ocho. Los niños, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y ocho, y ocho y dieciséis, es matemática. ¿Qué sé yo? Y así, todo, ¿verdad? Todos son números. Dos por tres llueve. Dos por tres llueve. O sea que, no es una simple cien. Cortá. Voy a cortar. ¿Dónde lo saca? ¿Está tomando de boludo? ¿Pero por qué? ¿Lo vas tomando de boludo? Dos por tres llueve. ¿Vos estás tomando de pelotudo? No, la señora se me pone en avión a nadie. Yo jamás le agredí a nadie. Mirá que he tenido pelotudo. Pero me estás tomando de boludo. ¿Lo que hable de doble? ¿Qué tiene dos por tres llueve? La gente de Bisto va a decir, es una joda. Yo no le voy a enumerar la... No, no me lo enumeré, es un carajo. Ya me tiene podrido esto. Me saca de contexto. La tengo usted en la rabala ahí. Y vos me decís, vamos, ¿qué? Es la segunda vez que empieza. Mira, le voy a decir una cosa para que no se enoje. Esto es una joda para Marcelo también. Salud. Y me cuido. Yo que me cuido. Yo que me cuido. Te voy a ir a ningún programa. Le manda un saludo a Marcelo. ¿Te algo? No, porque yo le dije... Me tiene loco. Che, Marcelo, la verdad que mirá, me he cuidado toda la vida. No tenía ningún programa los últimos tiempos. Y si me metas en mi programa, realmente. Te felicito, que bravo.